Amigo, ¿cuándo es el alza del combustible? ¿No les han dicho nada? Cambiarse a la extra no es una opción, así que Carol comienza a sacar cuentas. Mi recorrido empieza en el centro, ese es donde vivo, y de ahí pues en la mañana salgo, me voy hasta el 10 y medio vía Daule, dejo a mi esposo, y de ahí pues, como somos una familia, por decir algo, clase media, entonces obviamente en el matrimonio solamente tenemos, en el hogar tenemos un solo vehículo, entonces lo voy a dejar yo, como él sale un poco más tarde me llevo yo el carro. Hasta su trabajo en el norte de Guayaquil. Estamos hablando de 20,8 kilómetros de recorrido, unos 40 minutos conduciendo. Luego termina su jornada y repite la ruta, es decir, en el día conduce 41 kilómetros, esto sin contar las actividades del fin de semana. El ir a hacer compras, el ir a visitar a los familiares. Para cumplir con todas estas actividades, Carol necesita tanquear su vehículo una vez por semana. El tanque se llena con 10 galones. A la semana gastaba 25 dólares aproximadamente. Al mes gasta 100 dólares y es aquí donde haremos el cálculo. Si le sumamos el incremento de 66 centavos por galón, que representa un aumento de 28%, su gasto mensual en combustible pasa de 100 dólares a 128 dólares con 16 centavos. Bueno, pues ahí sí nos vamos a apretar un poquito porque para nosotros el incremento sí es un poco considerable. Pero este monto que para esta familia significa un gasto extra para el Estado se traduce en 100 millones de dólares de ahorro. Sin embargo, no solo los vehículos que realizan actividades particulares se ven afectados. Existe otro sector que también siente el incremento. Seguimos con Carol, pues es jefa de recursos humanos de una empresa de seguridad. Justamente es quien paga los recibos de combustible de las 20 camionetas que cumplen recorridos a nivel nacional. Es una flota que todos los vehículos utilizan combustible súper. Se lo pongo de esta manera, desde Guaquillas hasta Manta, de Guaquillas a Quito. O sea, son recorridos bastante largos. En momentos hemos tenido que irnos de aquí de Guayaquil a Tulcán. Por semana cada una de las camionetas se tanquea con 100 dólares. Entonces si vamos a tener un valor a la semana que ya está llegando, pasa siquiera los 6 mil dólares. Es como desde distintas realidades analizan cómo ese 28% más que ahora deberán pagar en combustible altera presupuestos. Dayana Monroy, 24 Horas.